El Chirroy El Roy, el Roy Ah, chulo, hermoso, mira Ay, el Roy Hermoso Simplón como el Fernando, mira Sale mucho el Roy, mira Lo grabaron mucho el Roy No tan cerca, María, no tan cerca La Marta, la Marta, mira Yo no sé por qué yo no ando vestida No, mamá, como que está tranquila Tranquilona, está la socorro con mi mamá, mira Allá está, ay, se fueron El Joe, el Abraham, ¿con quién? Eso, eso, quién sabe ¿Quién serán? El Omar, el Omar, irá el Omar La raza, los vecinos ¿Qué es el Omar? Los vecinos Ay, a... ¡Los vecinos!